Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Noticias Urgente Argentina, revela lo cerca que está de jugar en Boca. Boca Juniors está teniendo un mercado de fichajes realmente impresionante donde, hasta el momento, ha logrado cerrar cuatro muy buenos refuerzos y está a punto de cerrar el quinto con la llegada de Ezequiel Buyaude. Pero lo cierto es que todos los focos los ocupa Edinson Koubeni, uno de los máximos goleadores históricos en actividad. Boca Juniors está construyendo un equipo muy competitivo para darlo todo en la Copa Libertadores, aunque uno de los deseos del Consejo de Fútbol es encontrar un jugador que pueda jugar en todo el frente de ataque y que sea polivalente. Uno de los nombres más populares es el del jugador de la MLS FC Dallas. Estamos hablando de Alan Velasco. En varias ocasiones, Juan Román Riquelme intentó hacerse con los servicios del exindependiente, jugador que fue una de las figuras del choque entre FC Dallas y el Inter Miami de Lionel Messi por la Copa de la Liga. Tras ese encuentro, el joven de 21 años habló con Diego Monroy y le preguntó sobre la posibilidad de jugar en Boca. ¿Qué dijo Velasco sobre jugar en Boca? Velasco confirmó que hubo interés de Boca, pero no pasó mucho más que eso, mi representante me dijo que había algún interés, pero no pasó más que eso, mencionó al jugador y explicó, estoy en Dallas, yo tengo contrato y estoy cómodo, me tratan 11 puntos y hay una calidad humana muy buena, entonces no era más que eso.